Totalmente soy un papachito bonito y la suelda se arregla Y cuando el amor te llegas y te saldrá, tu dono será mi cuelguita Totalmente soy un papachito bonito y la suelda será mi amistad Y sabrándole a sabrán, aunque salí en tu casa Tu ojos en la pinta, junto al sol a tu albao Cuando el amor te toca la lucha, sabrándole a sabrán Yo te he desgarrado y así la suelda se va Y cuando el amor te envió y no pagaba el agua Cuando el amor te toca la lucha, sabrán yo Y cuando el amor te toca la lucha, sabrán yo Y cuando el amor te toca la lucha, sabrán yo Y cuando el amor te toca la lucha, sabrán yo Y cuando el amor te toca la lucha, sabrán yo Y cuando el amor te toca la lucha, sabrán yo Y cuando el amor te toca la lucha, sabrán yo Y cuando el amor te toca la lucha, sabrán yo Y cuando el amor te toca la lucha, sabrán yo Y cuando el amor te toca la lucha, sabrán yo Y cuando el amor te toca la lucha, sabrán yo Y cuando el amor te toca la lucha, sabrán yo ¡Gracias!